OMG, yo no sabía que existía un musical de RBD y no saben quiénes lo van a protagonizar porque ya están anotados Belinda, Daniela Parra e incluso, así es amigos, Drake Bell. Aquí te contamos todos los detalles. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. ¡Comenzamos! Y es que en exclusiva tenemos información del musical RBD que se estrenará el próximo octubre nada más y nada menos que en el Palacio de los Deportes en CDMX. Así es, este proyecto sorprende muchísimo porque cuenta con las actuaciones de Belinda, Drake Bell y el debut actoral de Daniela Parra. A mediados de mayo, Sebastián Reséndiz del programa Hoy adelantó que Daniela Parra se alistaba para su debut como actriz. Sin embargo, hasta el momento se desconocía que la joven formaría parte de este gran proyecto inspirado en la famosa telenovela que protagonizó Anaí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckerman y Cristian Chávez. También te habíamos compartido que el productor Omar Suárez tenía la intención de juntar a Belinda y a William Levy en el musical de Perfume de Gardenias. Finalmente, la cantante optó por dedicarse a participar en el musical de RBD y yo creo que hizo bien porque es totalmente su estilo pop, aunque también comenta que realizará algunas funciones especiales para la obra de Omar Suárez. Ahora, es importante destacar que en este ensayo todo el cuerpo de baile ya comenzó a entrenar. Además, la trama será completamente distinta a la telenovela, por lo que esta nueva historia contará con la participación de destacadas celebridades de la música y la actuación, cuyos nombres aún no han sido revelados, pero hasta el momento se desconoce qué personajes interpretarían Belinda, Daniela Parra y Drake Bell. Drake Bell cantará en español o en inglés. Por cierto, yo creo que esto ya se está acercando más a High School Musical. Anyway, Belinda dice que se encuentra en un gran momento de su carrera porque este año tiene mucho trabajo. Ya interpretó recientemente a Paola Durante en la serie Quien lo mató de Amazon Prime, inspirada en las últimas horas de vida de Paco Stanley. La serie que también actuó junto a Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Zúria Vega, entre otros. También estrenó su quinto álbum Indomable y lanzó su primer sencillo, Cactus y 300 noches. Ahora, con eso de que Drake Bell está conquistando México, les cuento que el actor ya se encuentra en nuestro país y lo considera su hogar. El año pasado, recuerden que participó en el reality Quien es la Máscara y ha sido conductor invitado en Venga la Alegría. También ha ofrecido varios shows en nuestro país. Sobre Daniela Parra se sabe que sigue en la lucha por defender la inocencia de su padre, a pesar de la polémica, porque ella se ha logrado que las puertas se abran para su carrera, participó, recuerden, en 2023 en Las Estrellas Bailan en Hoy y ahora se prepara para su debut actoral en el musical de RBD. Sin lugar a dudas, un excelente hito para iniciar su carrera. Déjame en los comentarios a ver qué opinas respecto a este nuevo musical de RBD que me da vibra de High School Musical. ¿Crees que sea un éxito o un fracaso? Me despido, déjame esa información en comentarios, yo te dejo un besito en tu coco, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Bye!